Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Soy Dara Angel y aquí os traigo la famosa ropa vieja. Es un plato exquisito, la grande familia os lo traigo en un gran caldero. Ya os traeré las imágenes de las patatas en el pregadero que tengo por ahí el corte. Y bueno, esta comida lleva papa frita en taquitos, ¿vale? En taquitos, a ver si la cocinera no lo remueve porque lo veamos. La gran cocinera. Lleva pechuga de pollo porque en vez de echarle carne, que normalmente se le suele echar carne o pollo, hemos decidido hacerlo esta vez con pollo. Garbanzos. Esas bolitas de ahí, para los que no sepan lo que son garbanzos, que se han de afuera, lo que sea. El tomatito frito. Y luego ya pues es cocinarlo con su cebollita y todo eso, ¿vale? Antes de meter las papas siempre hay que freírlas en taquitos para que no se queden duras ni nada, ¿vale? Algo más importante. Que las llevas fritas. Sí, sí, las papas llevas fritas. Es lo único. Mira, mira, mira. Y aquí está, vamos a ir por las papas fritas. Por las papas fritas. Que esas papas fritas irán al calderito. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Un gran plato, un buen caldero para una gran familia. Que ahora queda probarla, ¿eh? Y se probará y se disfrutará. Pues nada chicos, espero que os haya gustado. Un beso y hasta la próxima. Aquí está el pedazo fregadero lleno de patatas. Y ahora, bueno, papas aquí en Canarias. Y ahora os vamos a enseñar lo que es la ropa vieja pero con carne. Habéis visto la de pollo. Esta es la de carne. ¿A qué tiene mejor pinta, eh chicos? Es una pasada. A mí me gusta más lo de carne. Pero bueno, que ya os traeremos la receta. Tal cual, como se hace, con sus ingredientes. Como se prepara, paso por paso. Para los que quieran hacerla o intentarlo. O que sus padres la hagan. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande. Y nada, hasta la próxima.